Vamos a comer bien sabrosísimo nuestro pollo con papas con un chile Hola que tal amigos como están bendiciones vamos a comer bien sabroso un rico pollo en asado con papas así le llamamos nosotros los calentanos pollito en asado con papas que nos va a quedar sabrosísimo el día de hoy estoy contenta feliz porque estamos estrenando una cocina que con mucho esfuerzo y dedicación la hicimos la hicimos porque no nomás yo también Adán estuvo aquí ayudándome entre los dos logramos hacer esta bonita cocina que el día de hoy la vamos a estrenar y con un pollito asado con papas pollo en asado con papas es lo que vamos a comer y pues que nunca nos haga falta el pan de cada día a ninguno de nosotros ni a ustedes amigos yo ya tengo aquí listo todo lo que vamos a ocupar una cebolla jitomate las papas obviamente ya todo está lavado tengo mi cajete tengo aquí mi masa porque vamos a hacer tortillas tengo esta masa tengo pues la mina que voy a ocupar aquí que es el comino ajo un cubito de nor ya saben y pues vamos a comenzar a preparar y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Vamos a moler el comino Yo a mi pollo en asado le pongo comino Y le pongo ajo Yo no sé ustedes que le pongan, ¿verdad? Pero yo es lo que le pongo Lo que siempre le he puesto Lo que siempre he utilizado Para el pollo Es el comino y el ajo Vamos a pelar los dientitos de ajo Y si se va una tecatita Pues que se vaya, mi amor Echalo la lumbre Y si se va una tecatita Que leا nos tend св Le falta poquita sal Le puse una norsuja Pero ahorita ya Le pone poquita sal Con eso Y ahora si lo vamos a tapar Y vamos a dejar que se coza bien el pollo A esta comida Nosotros le llamamos pollo en asado Pollo con papas en asado A esta comida Queda riquísima, bien sabrosa A ver que bonito se ve La verdad está bien sabrosita Este yo Aquí tengo unos chiles Pero estos chiles los voy a echar Más al ratito ya que el pollo este cocido Porque si se los echo ahorita Pues el chile se va a destripar Y va a soltar lo picoso Y como pues aquí Pues tengo yo unas nenas que no comen lo picoso Todavía Pues más al ratito le voy a echar Ya que el pollo ya este cocido Y pues ahorita lo voy a tapar Y vamos a esperar Vamos a revisar Que tal Si ya está o le falta A ver Para empezar Vamos a revisar la papa Me quemo La papa ya está La papa ya está Ya también ya está el pollo Ya estoy hasta acá Le vamos a dejar unos dos minutos Ahorita le voy a echar los chiles Ahí está Ya lo eché Lo voy a dejar dos minutos Y ya Le voy a quitar la lumbre Nuestro rico pollo enlazado Con papas ya quedó Lo voy a dejar aquí Ahora voy a hacer las tortillas Me voy a pasar la lumbre para allá Vamos a amasar la masa Para hacer las tortillas Me falta mi metate aquí Pero pues más adelante me lo voy a comprar Ahorita le voy a dejar Ahorita le voy a dejar Terminamos de hacer las tortillas Y ahora si vamos a comer Vamos a comer bien sabrosísimo Nuestro pollo con papas Ya Nala Pernil O muslo No se como le llamen ustedes Una pierna Una patita Un guacal Que es lo que les gustaría Que es lo que les gustaría comer Vamos a comer Yo voy a echar una pierna aquí Con un chile Y así nos quedó Nuestro rico pollo con papas Sabrosísimo Vamos a probar Nuestra comida Bueno de hecho Pues yo ya lo probé Porque uno hay que probarlo Pues siempre Porque Pues porque obviamente A ver si está bueno de sal Si le hace falta algo Con tortillas bien calientes Recién salidas del comal Aquí nosotros así nos gusta comer Esta es nuestra comida Esto es lo que nosotros le ponemos O yo le pongo aquí Porque pues hay personas Que la mera verdad Le ponen otra cosa Le ponen diferentes ingredientes Yo aquí tengo el chile Hay personas que les gusta con chile en vinagre También está bien bueno Está bien bueno con chile en vinagre Pero Con un chile verde así Nada más así También está bien bueno Como gusten Subtítulos De lo chile Con un chile verde así